Hola amigos de Oculus, ¿cómo están? Sé que muchos de ustedes ya están esperando su aguinaldo, pues yo lo espero con más ansia, se los juro. Bueno, en lo que llega a eso, les traigo los estrenos más importantes de este fin de semana. Este fin de semana se estrena La Navidad de las Madres Rebeldes. El año pasado se estrenó El Club de las Madres Rebeldes, protagonizada por mi siempre novia Mila Kunis. Una comedia medianamente bien recibida y pues este año tenemos la segunda parte, La Navidad de las Madres Rebeldes. Y promete ser divertida, regresan las mismas protagonistas, obviamente mi siempre hermosa novia Mila Kunis. Solo que ahora lidiarán con todo el estrés de la Navidad. Véanla, es una comedia que toda la familia seguramente disfrutará. También tenemos otros estrenos en cartelera, Cometa, Él, Su Perro y Su Mundo. Este es un filme mexicano que trata sobre Roberto, un chico que después de perder su trabajo, se encuentra con un lindo y peludo amigo. Véanla, apoyen el cine mexicano. Y si lo tuyo es estar en casa, con palomitas, acostado, acurrucado, pues este fin de semana se estrena la segunda temporada de The Crown en Netflix. Y cuenta la historia del reinado de la reina Isabel II. Si te gusta todo este rollo de la nobleza, reinas y príncipes, pues es para ti. Además, como dato importante, The Crown es la serie más cara de la historia. Vayan al cine y cuéntenme qué película vieron. Síguenos en nuestras redes sociales, soy el Jerry Hilborn y esto es Oculus Todo el Cine.